El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para constatar, está aquí para ricar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios el Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar